Y bueno, vamos con más información. En Aguascalientes un fuerte accidente dejó sin vida justamente al menos dos personas. Liberto Ureña nos tiene todos los detalles. Adelante con ellos, Liberto. Buen día. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días. Pues justamente como lo mencionas, un accidente en la carretera 70 Poniente que comunica de Aguascalientes al municipio de Calvillo cerca de las 11 de la noche. Pues se dio este accidente en el que un conductor, según los peritajes que pudieron revisar las autoridades en la zona, perdió el control del vehículo y salió del camino impactándose con un objeto fijo, en este caso una vivienda y una serie de piedras que se encontraban a un costado de la carretera. Lamentablemente en el lugar perdieron la vida dos personas, un hombre y una mujer. Según testigos, el conductor, quien no se encontraba en ese momento en el vehículo, habría huido justamente de la escena. Por eso es que no podemos comentarte el estado de salud de esta persona, pero por lo que platican personas que pudieron ver el accidente, pues seguramente no tendrían lesiones tan fuertes ni de gravedad. Por lo pronto, el accidente primero fue atendido por elementos de la Policía Municipal de Jesús María, también por elementos de la Cruz Roja y al ser un tramo federal llegó elementos de la Guardia Nacional quienes se hicieron cargo del accidente. También fue necesaria la presencia de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, quienes se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos para que fueran llevados al servicio médico forense. Por lo pronto, es la información que tenemos hasta este momento, no habrían sido todavía identificadas las personas, pero pues un lamentable hecho en la carretera 70 Poniente, Rubén. ...de cuando se identifiquen, pues lamentablemente, estas dos personas. Gracias por la información, Liberto. Excelente mañana. Excelente. Igualmente. Hasta luego. Buen día.